¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Cocina Sin Mamá! Edición... ¡Lairo! ¡Sí! Me he ingeniado para llenar de color esta cocina Entonces, como yo no hago postres y los postres como que tienen más ventaja de llenar de color las cosas Vamos a hacer una pizza bright Todos podemos hacer esta pizza y solamente necesitas creatividad Entonces te pasas así, te pasas por el supermercado y vas a encontrar un montón de cosas llenas de color Primero, todos los ingredientes cortados Ustedes eligen qué vegetales van a poner Todo lo que encuentren en el supermercado que tenga color de arcoiris, lo compran y lo pican Acá tengo una variedad de vegetales En mi caso, estoy usando aceitunas en morado Cebolla Tengo pimiento con zucchini en verde Tengo choclito, eso es chiquitín Tengo tomate cherry cortados en laminitas Pimiento Pimiento naranja También hay pimiento amarillo Pero hay mucho pimiento Por eso le puse choclito Y también es zanahoria La zanahoria la tienes que cortar súper delgadita para que tenga el mismo tiempo de cocción de los otros vegetales Y nada, hay que empezar a armar Esta masa ya está comprada, la venden en supermercados Hay masa delgada, masa chiquita, masa integral, masa tostada Más a todo Entonces yo estoy agarrando esta pez con tu dente Pero ustedes ya me conocen Lo que toda pizza primero tiene Salsa roja Como quiero que se vean los colores Voy a usar primero la mozzarella Que rica es la mozzarella Ya con mi base contundente de mozzarella Vamos a empezar a decorar esta pizza Como el arco iris amigos Esto va a ser como manualidades en el colegio Porque se va a hacer con paciencia Y con sobre todo amor Le vamos a poner un chorro de aceite de oliva a todos los vegetales Extra virgen Re contra virgen Así como tú Eso le ponen Sal, pimienta Y esto va al horno Le voy a poner unas cuantas mozarellitas Pues como que ¡Oh! Se cayó Así Acá me gusta pues el queso Todos nos gusta el queso Ustedes escogen que quieren poner O sea así Todo lo rojo que encuentren Tal vez hay hot dog Pepperoni Amarillo Sabi y piña Entonces todos los colores Lo pueden incorporar en cualquier carne o vegetal A todo su furor el horno amigos Igual voy a ir chequeando Porque tengo miedo Pero ahí va Vamos con fe Y después de 20 minutos Ha salido esta hermosura de pizza ¿Sí amigos? Rainbow en pizza Espero que les haya gustado esta orgullosísima receta Y nada Un happy pride para todos Yo estaré en la marcha el día sábado Así que nos vemos ahí Un beso Muah